Nuestra Señora de la Paz y del Buen Viaje de Filipinas Nuestra Señora de la Paz y del Buen Viaje, también conocida como la Virgen de Antípolo Nuestra Señora de la Paz es una vocación mariana de la Patrona de la Paz, del municipio filipino situado en la parte central de la isla de Luzón, provincia de Tarlac, situada en la región administrativa de Luzón Central, también denominada Región 3. Su festividad se celebra todos los años el día 26 de abril. La imagen fue traída desde México por el Galeón, el admirante, a petición del gobernador Juan Niño de Tabora en 1626. La feliz navegación a través del océano Pacífico se atribuyó a la imagen de la Virgen, por ello se le dio el título de Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Buscando su protección fue embarcada como patrona del Galeón en Manila, en otros seis viajes de Manila a Acapulco. La catedral de Nuestra Señora de la Paz y del Buen Viaje se encuentra en la ciudad de Antípolo, famosa por ser un lugar de peregrinación, y en su interior se encuentra una estatua de la Santísima Virgen tallada en madera oscura traída desde México, perteneciente al tiempo del Virreinato de Nueva España, en 1626, y que es venerada por los católicos filipinos. La primera iglesia católica en La Paz fue construida alrededor de 1917, cuando la imagen fue adquiriendo por los feligrenses a través de donaciones. Forma parte de la Vicaria de la Inmaculada Concepción, perteneciente a la diócesis de Tarlac, en la provincia eclesiástica de San Fernando. Destino favorito de los peregrinos que anhelaban milagros. Nuestra Señora de la Paz y del Buen Viaje, ruega por nosotros.